¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con Mario Quimpes, soy Fernando Palomo, ya está todo listo. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien, ¿y usted? ¿Con ganas que empiece el partido? Yo también te digo. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimo, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Dame un equipo de mediocampistas y conquisto el mundo, suelen decir. Pues este equipo ha decidido poner a cinco en la mitad del campo. Un solo referente de ataque, lo que no significa que no lo vayan a buscar permanentemente como también lo va a hacer el rival. Rosende, vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Ahí va la pelota y pinta bien. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Paredes. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. ¡Buen disparo! ¡Buen cruce! Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando Timorato. Lejos se va la pelota. Ojo con esto, que no es un simple lateral. ¡Buen, Mariano! ¡Disparo peligroso! ¡Gol! ¡Armó la pierna y le pegó un bombazo! ¡Qué bestial, mamita, querida! ¡Qué zapatazo! La verdad que explicar goles de esta categoría es muy difícil. Esa pelota que pasó besando el travesaño y ahora se abracan con el gol. Bueno, realmente es un pelotazo impresionante, donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. A levantar las manos para reponer. Fernández. Ahí le llega la pelota y también la marca, controla bien la pelota. Guarda que viene el cintro. Hasta defender es un arte. ¡Viva! Gutiérrez. Se viene y está acompañado. ¡Ojo con esto! Era bueno el cintro, no lo aprovecharon. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Viva! Necesita compañía, lo presionan. Atacan por los costados. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Y continúa por el costado. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Rosende. Ahí se viene y la va a tener. Es buena esa pelota. Esa pelota es traveseño. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol de la empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. ¡Gol! ¡Gol! Cuando este llegue y mete la cabeza, es imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Y la pizarra por ahora, 1-1. Paredes. Dibujen maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Es impresionante. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Este buena. De ahí la tienen. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera fase. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Y sigue con la pelota. Esa pelota va por el costado. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Ahí llegó la pelota al área. Claro, Cación. Va a intentar cruzar el balón. Venían bien y la han perdido. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Atención, que se vieron a sustitución. O paso. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara a que lleguen a atacarles. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Gutiérrez. ¡Se viene el bomboso! ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Ahí está para cruzarla. Funciona la presión. Bueno, nos quedamos en la figura de uno de los mejores jugadores en el terreno de juego. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Gutiérrez. Esa pelota va al costado. Es un genio pasando la pelota. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Y ahora es pelota de ellos. O paso. Rápida devolución de pelota. Ahí estará en un ejercicio de paciencia. Tocando para tratar de desordenar al rival. Ojo que le pega. A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Paredes. Enorme el despeje. Que hay que verlo para creerlo. Herrera. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro, porque no he visto ningún leyes de nada, alguno que tuviera problemas. Ojito, es una gran bocha. Este centro termina sin peligro. Fernández. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Entramos ya en el último minuto de juego. Jaime Pajarito Valdés. Así llegamos al final del partido. Y ahí está, termina el partido. Y con derrota han decepcionado a muchos.